Esta noticia es presentada por BitBase. Durante las primeras horas de este día, lunes 22 de abril, presuntamente se perpetró el asesinato de un hombre en el distrito de Juanao, quien aparentemente fue víctima de su pareja, una mujer, quien a puñaladas le habría quitado la vida. Vamos a hablar con el suboficial Berlis Benialgo, quien nos va a comentar el reporte que ellos tienen preliminar todavía, porque es bastante reciente el caso, recién se tuvo conocimiento durante esta mañana. Así que vamos a darle la bienvenida y que nos cuente qué se sabe hasta ahora de lo que habría sucedido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, suboficial? Gracias por atender. Muy buenos días. Sí, efectivamente, este hecho de homicidio y herida de una persona habría ocurrido presumiblemente en horas de la mañana en una vivienda precaria ubicada en la localidad conocida como Barihuicua, de Juanao, kilómetro 3, donde se produjo el homicidio de Sergio Daniel Ledesma Hurtado, de 25 años de edad, quien vivía en el lugar. Esta persona sufrió una herida a la altura del pecho, lado izquierdo, y otra a la altura del cuello, lado derecho, ocasionado con un arma blanca tipo cuchillo. Y en este caso la supuesta autora sería su pareja, una persona conocida en la localidad como Ñeca Chávez. Únicos datos hasta el momento. Esta persona también sufrió algunas heridas, por lo que fue auxiliada hasta un centro asistencial de esa localidad. En el momento de la intervención de los personales de la Comisaría 12 de Juanao, a cargo del suboficial mayor César Ortiz, quienes llegaron hasta el lugar a raíz de una llamada telefónica, donde encontraron ya a la víctima fatal sin signos de vida, tendido dentro de la vivienda, ensangrentado. Y al consultar con algunas personas en el lugar, manifestaron que la supuesta autora sería su propia pareja, quien ya habría sido auxiliada del lugar. Y según las pocas informaciones que brindaron los intervinientes, aparentemente habrían tenido alguna clase de discusión, altercado o pelea, donde ambas personas comenzaron a herirse mutuamente, de lo que lastimosamente se produjo el fallecimiento, en este caso, de este joven muchacho. En este caso, también, bueno, se incautaron, al menos se divisaron armas blancas que estaban en el lugar, aparentemente dos que serían las involucradas en este suceso. Sí, en el lugar, en el momento de la llegada de los intervinientes, como bien ya lo estaba manifestando, primeramente encontraron el cuerpo sin vida de esta persona, como también el lugar se encontraba totalmente ensangrentado, por lo que se presume que estas dos personas estuvieron luchando por un largo tiempo. Y, efectivamente, también se encontraron dos armas blancas, uno se podría decir un cuchillo tipo de cocina y otro tipo de cuchillo de fabricación casera. ¿Se sabe quién llamó a la comisaría local? Serían vecinos del lugar los que llamaron a la comisaría. Muchísimas gracias. Las palabras del suboficial Derlis Benialgo, de la dirección de policía, que bien nos estaba comentando qué es lo que se sabe hasta ahora. Según una información extraoficial de estos momentos, ahora llegó la mujer, que sería la presunta asesina, al Hospital Regional de Encarnación. Ella también sufrió heridas, por lo que se prevé que se produjo un forcejeo antes de que esto ocurra. El hombre, que fue asesinado, recibió dos puñaladas o dos estocadas, una de ellas a la altura del pecho, lado izquierdo, y el otro en el cuello, lado derecho, que le produjo la muerte presumiblemente a causa de un shock hipovolémico, por lo que estaremos también averiguando los pormenores. Aparentemente todavía no se han podido recolectar los datos exactos de la identidad de esta señora, conocida como Ñeca Chávez. Aparentemente no tenía la cédula de identidad consigo, pero seguramente en el transcurso del día o con el correr de las horas vamos a estar dando los datos de esta situación. Pero lo que se puede confirmar hasta ahora, un presunto asesinato que se cobró la vida de un joven de 25 años, Sergio Daniel Ledesma Hurtado, aparentemente en manos de su pareja. ¡Gracias!